Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El consorcio español TSK Melfosur desapareció de Nicaragua. Finalmente tuvieron un ataque de conciencia y decidieron que no podían seguir siendo socios de una dictadura. No, en realidad le tuvieron miedo a las sanciones internacionales. Nadie sabe a quién le vendieron su participación mayoritaria en Disnorte Disur, pero creo que nos vamos a dar cuenta con el primer apagón, cuando el comandante y la compañera digan que es culpa del imperialismo. El saldo mortal del coronavirus ascendió a más de mil personas. Daniel Ortega celebró la noticia porque ya tiene el nuevo lema de su campaña electoral. Daniel 2021, menos letal que el coronavirus. Don Noel Vidaur es un muy brillante, muy inteligente político nicaragüense. He tenido la suerte de entrevistarlo antes y regresa esta noche al programa. El siempre incipiente líder de la oposición se dispuso a conquistar a la opinión pública y abogó por las elecciones del 2021 durante una entrevista con Jaime Bailey en Miami. ¿Tú crees que Ortega el próximo año va a convocar a unas elecciones libres y transparentes? Sí. ¿Crees que sí? Sí. ¿Y crees que las va a perder y que va a entregar el poder? Estoy seguro que las va a perder y no le va a quedar más remedio que entregar el poder. Por supuesto que Vidaur aboga por las elecciones. ¿Quiere ser candidato? No puedo seguir con esta conversación. Te he dado generosísimos 25 minutos. Creo que estás profundamente equivocado. ¿Y a quién tenemos que agradecer por este acto de inmolación televisiva? Gracias a los buenos oficios de Carlos Alberto Montaner. Creo que Noel Vidaur ya no le va a hablar a Carlos Alberto Montaner. Pero gracias por las risas. Gracias por haber venido. Un aplauso para Noel Vidaur. Gracias Noel. Gracias Aime. ¿Quieres migrar pero se te hace muy difícil ir a Costa Rica o Estados Unidos? Te tenemos buenas noticias. El comandante Ortega ha conseguido que los nicas no necesiten visa para viajar a Abjasia. Sí, Abjasia. El territorio que Vladimir Putin le arrebató a la República de Georgia y que solo es reconocido como estado por Venezuela, Nicaragua y Nauru. Solo necesitas un poco más de mil dólares para el pasaje aéreo a Sochi, el balneario ruso en el Mar Negro, favorito de Vladimir Putin. Después, tienes que tomar un taxi para llegar a Tsukumi, la capital de Abjasia, que no tiene aeropuerto. Queda a unos 145 kilómetros de distancia. Y después de más de 32 horas de haber salido de Nicaragua, te sentirás como en casa. Abjasia no solo no tiene aeropuerto, tampoco tiene presidente. Así que, gracias Vladimir, creo. El Guasón se llevó el Oscar a Mejor Actor del Año. Ok, ese no es Joaquin Phoenix, es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Pero hay que reconocer que dio una de las actuaciones más convincentes del 2019. Les hizo creer que era un nuevo tipo de político. Pero en realidad, es un autócrata a la antigua. Al mejor estilo de los dictadores de antaño, Bukele invadió el parlamento, acuerpado por el ejército y la policía, para intimidar a los diputados y obligarlos a aprobar un préstamo millonario. Nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra Policía Nacional Civil lo sabe, todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Yo le pregunté a Dios, y Dios me dijo, paciencia. Tal vez hubiera sido mejor hablar con Dios antes de hacer ese cuadro, ¿no? Ese maje también va a terminar exiliado en Nicaragua. Hacele lugar, Mauricio. El Festival de las Artes de la Compañera Rosario descoyó con mucha participación internacional. Todos los municipios del departamento de León estuvieron en el departamento de Huaco, pero también de Chinandega, de verdad, Chichigalpa, estuvo presente. Creo que esos no son participantes internacionales. ¿Quién más llegó? Al cierre del Festival, artistas de Fundación Encanto, entre ellos el tenor Laureano Ortega y la soprano Alicia Picado, deleitaron a la concurrencia con su canto. Bueno, la Fundación tiene un nombre en italiano. Supongo que eso califica como internacional. Buenas noches. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!